Música Dicen que nunca es tarde para aprender algo nuevo Compré un cubo rubric y obviamente lo compré desarmado, usado Porque se compraba nuevo, estaba armado, yo no lo iba a querer desarmar Y estoy en proceso de aprender, vamos a ver si llego a armar Casi, 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 me falta poquito Y me he dado cuenta de dos cosas Una, de que existe una sola manera de resolverlo Es por eso de que en teoría es fácil Pero bueno, no es tan en teoría fácil Es una cosa que he notado Otra cosa que he notado es que ¿Por qué he notado todo en inglés? ¿En qué momento pasó esto? Dos horas, dos horas me tomó esta tontería Y al tercer intento Porque el último paso, ese es el último paso De que si mal logras una sola cosa Mal logras absolutamente todo el cubo Y por eso tuve que hacer todo de nuevo otra vez Estoy viendo el último vlog de Jun Olson Y nunca se me había ocurrido Ahorita están en su barco Están cocinando y obviamente el barco está navegando Y no se me había ocurrido que cuando cocinan Alguien tiene que agarrar la olla y están haciendo arroz Porque si no se caen Nunca se me hubiera ocurrido ¿Verdad, no? ¿Cómo hacen para cocinar en un barco? Bueno, ya sabemos No sé por qué Pero me tomó Dos, tres semanas Volver a salir, a andar en bici Y a correr No sé por qué Se me acabaron las ganas Aparentemente Y sí Estas onzas que se paran en medio de la nada A grabar un perrito Que se nota que es un bebé Alguien se le ha caído Está todo mojado El perrito lo pusieron acá Estoy en pena ciclovía No me pregunten dónde Qué ciudad será esto Sabrá Dios Y el problema de no salir hace tiempo Perdí la noción de A qué hora oscurece 7.50 de la noche Estoy Ah, estoy viendo el reloj 27 kilómetros De mi casa Creo que voy a llegar de noche Tengo una ligera sensación Así como ustedes no ven nada Obviamente el cielo Se ve una cosita clara arriba, ¿no? Ya, yo veo exactamente lo mismo Y mi luz Bien, gracias Es como si fuera una chispita mariposa No ilumina el camino Y eso a veces es lo que me asusta un poco Y la cantidad de mojitos Que me estoy comiendo Ni qué hablar Pero bueno, allá falta un poco 10 kilómetros después Ya llegué a la ciudad Porque salió del campo prácticamente Esta ciclovía es parte campo Y sí, iluminado ¿Por qué? Porque este es un campo de golf Y esta parte, pues sí Pagan los impuestos En un rato más se corta Casas Y de ahí a la avenida principal Cuando tengo que dar la vuelta Cada vez que veo un camión No puedo dejar de pensar en destino final Esa película, qué daño nos hizo Qué daño grabar Contra el suelo Casi me atropella la bicicleta Pero Seguimos Vamos 3 kilómetros por 100 Divertido para mí Tiene ese sonido Escucho Es como la piedrita Que estoy pisando del barro Y mi rodilla Se va rompiendo y gastando Es lindo Desde que empezó la cuarentena Ya no tomo metro Estamos en la estación East Falls Church Mientras más metido en Virginia Más complicado de pronunciar los nombres Esta calle, ¿cómo se llama? Si yo lo leo Takahou Me imagino Queremos creer Nunca había visto esa estación de metro Mira todo eso ¿Ves todo eso de Con su techo Todo eso es estacionamiento de bicis Y cero bicis Porque estamos en una ciudad Que muy poquita gente Usa la bici como medio de transporte Pero para ir a trabajar Por ejemplo Un montonón de gente Para hacer deporte Claro que sí Así como yo Acá tenemos un claro ejemplo Estoy exactamente a 25.5 kilómetros de mi casa Y hasta acá nada más Y aquí me doy la vuelta Si has estado en Virginia Has visto este cartelito ¿Tú qué dijiste? ¿Llegar a su casa de día? No Vamos a 48 kilómetros Faltan dos Un poquitito más de que dos Pero ya estamos de regreso Nada más a Estados Unidos Que un globo En forma de parrilla Con su bistec Y su hot dogs Todo porque mañana es El feriado Y del trabajo Blancanieves ¿Qué cosa? El otro día Vi una ardilla Que se estaba metiendo Que me estaba tocando la puerta Que estaba rascando Y ahora vi un pajarito Que estaba Estaba tocando la puerta YouTube me ha habilitado La opción de tener Suscriptores Con pago O miembros En mi canal de YouTube Y estoy armando La pestaña O los niveles Voy a poner los micios Los pitucos micios Y los pitucos Puedes suscribirte a mi canal O tener ventajas Digamos No sé exactamente qué Pero te puedo publicar A ti Un día antes El video Para que lo veas antes Por un mínimo De un sol cincuenta Dios mío Vamos a activarlo Solo como en broma Para ver Qué pasa Y si alguien se suscribe Pero nada Voy a ponerlo Más micios Un sol cincuenta Entonces He creado tres niveles Los micios He modificado los precios Los micios De un sol cincuenta Pitucos micios De tres soles Los pitucos De ocho soles Este es el pago mensual Que haces a YouTube Si te suscribes Y según esto Yo se lo había visto A varios YouTubers Y justo recién entré Yo voy a recibir El setenta por ciento Los ocho soles Mira le estamos regalando Treinta por ciento A YouTube Estoy en ese agujero negro De YouTube En la madrugada En el de que veo Videos random Y estoy viendo este video De a una chica Afroamericana Le están laseando el pelo O planchando el pelo Yo lo conozco Como planchando Porque ese aparatito Es la plancha Que yo también tengo Y cuando se da el día Que digamos Si está bien tener rulos Yo por ejemplo Tengo pelo Pelos Tengo el cabello ondulado Y es una vaina Porque realmente Tienes que planchar Cuando has ido a una boda Por ejemplo Una entrevista de trabajo Una reunión formal Y puedes ir de pelo ondulado No Tienes que ir a la cia Porque está mal visto Es como ir con cara lavada Ay algún día espero Acabemos con eso A mí en lo personal No me gusta Porque así sea Plancha normal O sea Un laseado Brasilero Con líquidos Y cremas Lo que tú quieras Se nota que es falso Se nota que la gente Que te conoce Sabe que no es tu pelo Y todo eso Que sea falso La verdad que a mí no me gusta Someterse a estas cosas Te estás achicharrando el pelo Mira ese humo Estás quemándote el pelo Pero así es por la tortura Y saben que es lo peor Que le quedó muy bien O sea uno raja O sea el proceso en sí Le queda súper bien a la chica Ya ves Parece que con la vida Es más linda Siendo la Asia Estoy viendo uno De los videos De entrenamientos Y de cosas Que tiene De artículos Que tiene Amazon Tú dirás Pues esta chica Vamos a verla En el video Tú dices Esta es una broma Esta es una ninja Lamentablemente no Y esas son las cosas Que te abren Los ojos un poco Y la mente Que existen culturas diferentes Y que no te interesa Y uno tiene que respetar Su cultura Así viva donde viva Y con la creencia Que tenga En mi mente De 12 años Esta es una ninja Ya se está poniendo azulito Madrugada Pero para que tengan una idea Porque en sí El celular te lo muestra Más claro Para que tengan una idea Ya descubrí Cómo mover Para que vean Que tan oscuro está Esta es la realidad Lo que ustedes vean En la pantalla O lo que yo veo En la pantalla Exactamente Y ustedes están viendo Es lo que yo veo Y no saben Si viene una bici Con luz O viene un tren No sé Pero si viene un puntito Una cosita ahí ¿Cierto? Esperemos no caernos Sin morir Lo que sí No sé por qué A veces Ir en sitios oscuros Acá en Estados Unidos Más allá del tema De animales Por todos lados Me da más miedo De que estar En una zona peligrosa En Lima de noche Creo que el hecho De que no haya gente Así es el retero ¿No? Pero el violador El hecho de que no haya gente Como que haya ese cierto miedito Ese miedito de soledad No sé Raro, ¿no? Casi me caigo Ahí nos hicimos A dar cuenta La soledad Iba a estar tirada ahí Eso es como se ve En el celular Y así Es como realmente Lo veo yo Creo que se me hizo de noche Tengo una ligera sensación Y siempre pues Hay que salir uno Tiene que salir preparado Con linterna Ya sea en bici O cuando sale a patinar El problema de bajar A toda velocidad Como estoy haciendo ahorita Es el que no sabes Qué animal se te va a cruzar O qué mosquito Te puedes comer Mientras estás hablando Ay, qué exagerada Ni que hubieran animales Esos señores Están ahí Mira, ahí están yendo Donde yo acabo Ya no se ve acá Mira, están cruzando Ni pudo haber pasado a mí Yo no soy muy fanática De los gurús de belleza De acá de Estados Unidos Porque hay demasiado drama Y son más famosos Por eso que por otra cosa Jane Charles Es un gran ejemplo 22 millones de suscriptores Este chiquillo Habla tan rápido Y es una manera para mí De practicar inglés Y así como él Habla mucha gente en mi oficina Y yo a veces no entiendo nada Y palabritas de gente chivola Yo soy vieja Hay cosas de La jerga del inglés Que no se entiende Por ejemplo Las jerga del inglés Literal hablan así Todos Hombres y mujeres Una vez más En ese agujero negro De YouTube Me recomendó Esto Que es un video De dos horas Sí, dos horas Y tiene casi Seis millones de vistas De una chica estudiando Sí Y dice Estudia conmigo Porque te pone musiquita Y qué sé yo Pero la ves ahí Estudiando Y sí Te estudiando Por dos horas Y Te estudiando Seis millones de vistas Aprendiendo todos los días Le da una frenada No exagerada Rápidos y furiosos No Pero eso ¿Qué hubiera pasado? Sí Ay, qué miedo Controlen a sus hijos Por favor No se distraigan No sé Responsabilidad Tanto para los padres Como para los choferes De manejar lento Obviamente en zonas Donde sabemos que hay Peatones Qué miedo Cada vez que escucho a alguien Decir A mí me gustaría vivir en el campo Alejado de todo No me gusta la ciudad Mucho caos Qué sé yo La verdad que yo prefiero mil veces Vivir en la ciudad Se puede salir a correr en la ciudad Hasta de noche Y ya se me hizo de noche Son 7 y 30 ¿Cómo es posible? Y estoy No se ve Pero estoy en medio de un campo La antena se ve Pero estoy en medio de un campo Y no hay nada Estoy como que a un kilómetro De donde dejé mi carro Ay, ay, ay Alguien Eso no como que alguien Con un sueño de animal No, no alguien Pero a esto voy ¿Realmente quieres vivir en un campo? Yo no Yo prefiero la ciudad Estoy viendo un video De Francisco Borrero Palabras relacionadas Con sus videos Aparte de Venezuela Latinoamérica Ciclismo Fixi Vans Vas a encontrar cosas O videos relacionados acá Pues, ¿no? De cualquiera de las palabras Que acabo de decir Lo vas a encontrar acá Pero ¿Qué diablos hace el nuevo podcast De Luisito Comunica? A mí me molesta Cuando las agencias Empujan los videos No importa A gente de Latinoamérica Para ser los famosos Sí, las agencias pagan Para que los videos salgan Así recomendados en YouTube Penúltimo episodio Que voy a grabar Del podcast No sé muy bien Qué va a pasar luego Con el podcast O si voy a seguir La verdad que No lo sé todavía En mi cabeza Este es el penúltimo Este cuaderno Lo tengo desde el 2008 Empezamos el podcast 2018 Sí, pero acá En este cuaderno El podcast 45 44 para atrás Está en un cuaderno Que tengo en Lima Este cuaderno Me acompañado en Miami Luego cuando nos mudamos Acá a Virginia Todos los podcasts Cada hoja es un podcast Para no hablar más Siempre incluía Máximo una hoja Y hemos llegado Al episodio En teoría son apuntes Pero a veces demasiado Son apuntes De cosas que voy a decir Episodio 161 Mira Quién iba a pensarlo Cuando las pinzas Te sirven No solo para arreglarte Las cejas Sino también Como herramienta Para tu cámara Más o menos Así es lo que queda Cualquiera va a decir Queda horrible Más o menos Así es lo que queda Una esponja ahí puesta Y obviamente Eso se aplasta Con el tiempo Y con el uso Si la metes en la mochila En su estuche Qué sé yo Se va aplastando Pero la verdad Que a mí me funciona Después de cuatro años De estar en SoundCloud Y pagar de mi bolsillo 135 dólares No sé por qué Se salió 121 Pero bueno 135 dólares por cuatro años Hoy se termina Va a ser mi último Suscripción Digamos a SoundCloud Para subir el podcast acá Puede que termine yo el podcast No estoy muy segura todavía Que es lo que voy a hacer Pero al menos En SoundCloud Va a estar más limitado Tanta plata Dios mío Acabo de leer una noticia De que alguien Se sintió bajoneada En Twitter Porque se dio cuenta Que su buzo Comprado en Top y Top Era de Bangladesh Y se estaba cuestionando Si esto ha sido Por la cuarentena Que no pueden satisfacer La demanda Aparte de que Todo mi buzo Está hecho bolitas Mira el algodón Ese es el buzo De Top y Top Basic Woman Y vi la etiqueta Y oh sorpresa Hecho en Bangladesh Lo último que hice Fue mirar De dónde está hecho ¿Cómo? Se supone que Top y Top Es la marca bandera De Perú Algodón peruano Que es el mejor Bueno Ahora tiene sentido Porque todo el buzo Se me hizo bolitas Una vez más En mi sitio favorito Del National Mall Donde están los monumentos Ahí al fondo Lo belisco Hay un montón de gente Como no hay pandemia ¿Qué pasó? Lo que sí hay menos gente Usualmente en verano Esto está Llenecito Esto es La mitad Puede ser De lo que normalmente se Vi el año pasado Y alguna otra vez Que vine a Washington Donde sí ¿Cómo en la pandemia? Acá de este lado Parece que tampoco Como pueden ver No mucha gente Está con mascarilla En Washington Dice puntualmente Está prohibido No estar con mascarilla En teoría Solamente te puedes sacar La mascarilla Para hacer deporte No sé si cambió En las últimas semanas Todo está cambiando Muy rápido Incluso la gente No ve eso Qué bonita la niñita Volando cometa Justo frente A la Casa Blanca Esa de ahí Sí Es la Casa Blanca Está exactamente Al costado Se ve Desde ahí Al monumento Este de acá De Washington Y al obelisco Mira es cierto No sé qué Obviamente Yo ya me acostumbré A vivir en un sitio Que realmente No le hace caso A la pandemia Así que estoy Medio acostumbrada A que la gente Camine muy cerca mío Y potencialmente Morir Pero bueno Puedes ver Así tal cual Familias enteras Sin ningún tipo De Mascarilla O como quieran llamarlo De todas maneras Washington DC Es para verse De día Y también de noche Tiene su gracia Que esté todo iluminado El problema Es que las ciclovías No están iluminadas Las 11 Que se quedan Hasta tarde Ahí está No sé No sé cómo traducirlo Pero estamos En la semana De la herencia hispana Y va a haber Un eventito Aquí De preparación De ceviche Peruano En inglés Mira los ingredientes De la leche de tigre Y mira los ingredientes Y preparación Y preparación del ceviche Empecemos con que no sé Que es flounder Flanders Shrimp Octopus Evaporated Milk Salt Leche de tigre Red onions Juliana Ni se van a pronunciar Ni se van a pronunciar Pero es el corte Juliana Ají limo O habanero Bruno ¿Qué es eso? Steamed sweet potato Steamed chocolate Peruvian corn Maleado mi inglés Pero bueno Y total Ceviche era con B chica O con B grande Cusco Con Z Con S Ya pues Estoy viendo el último video De Casey Neistat Me da cierto No sé qué Y eso es en general En los hombres Ver barba blanca No que se vea mal Si no Me causa esa sensación De Estamos viejos En las mujeres Nos teñimos el pelo Y obviamente no se ve En los hombres Se nota más Obviamente porque se dejan la barba Y se ve así No se ve tan bien En mi opinión Pero Me choca más El hecho de darme cuenta Que estamos viejos ¿En qué momento pasó esto? El problema de ver videos de YouTube De gente muy joven Este es un chico de 17 años Que tiene su propio negocio Y bla 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 Es que yo ya lo veo Con los ojos de madre A mí no me interesa Si el chico es bonito Tiene 17 años Pero si es bonito No claramente Blanco, rubio Famoso Pero Lo veo con ojos de madre En el sentido Dios mío Ese cuarto Esa montonadera Esa ukelele ahí Con la cantidad de polvo Que debe de tener No quiero ser mala onda No pero sí Pero porque la empleada De la casa No importa en qué parte del mundo Estés Tiene que estar con chancletas Con slaps Con sandalias ¿Por qué? Si tenían curiosidad Cómo se ve La GoPro La imagen Calidad de imagen Ahorita esta es una calidad de imagen De la GoPro Y ahorita vamos a cambiar A la imagen que usa Casey en su cámara Esta profesional Mira Profesional Go Pro Profesional Go Pro Profesional Go Pro La GoPro Tiene otra vez Esto medio redondeado A pesar de que Tú le puedes quitar la opción Acá está sin la opción Media redondeada la imagen Y media imagen lavada Eso es lo que no me gusta O sea Go Pro sigue siendo la misma No quiero nada Este es el canal de Mick Berksma Yo lo sigo hace años Él le hace reviews de GoPro Y como vieron Tiene una cualidad muy especial De que es sordomudo Y todos sus videos son Con lenguaje de señas Obviamente tiene para leer ahí Yo siempre veo Los videos de cuando saca una nueva GoPro Y hay que tenerle un poquito de paciencia Porque obviamente La persona sordomuda Se comunica distinto Diabetes O probar un helado De sneakers de un dólar Y a vidas 250 calorías Ya no quiero nada Estos helados Son los famosillos No sé si se acuerdan Que la vez pasada Compré Mira este de coco No me distraigo bien rápido No sé si vieron Todo esto completo Son 104 gramos de azúcar Esto Uf Cuántas botellas de gaseosa De 3 litros Dios mío Estaban muy ricos los helados Más o menos El que compré la pasada de galleta Hay otras marcas 50.000 Que comen los youtubers famosillos Nivel de pelagate Estoy usando Camtasia Studio Y para hacerlo Una toma más cinematográfica Se le corta Un poco lo de arriba Lo de abajo Para hacerlo Pues ahí Toma cinematográfica 16.9 Que estoy hablando Pero lo más importante Cómo sé cuánto tengo que cortar Esto no tiene como una reglita O algo Que me diga cuánto Así que Literal Una reglita Lancaster Calidad y moda A tus pies Y acá voy a más o menos medir Voy bajando Y más o menos Un centímetro Aquí Un centímetro acá Y listo Con eso lo subimos La basta de pantalón Estoy en la página web De Airbnb Estoy planeando un poco El viaje que pienso hacer A Miami Y voy a quedarme Por semanas Así que Obviamente Airbnb Sale Casi igual que un hotel Pero sería raro En un hotel Por ejemplo Alquilar o rentar O quedarse por un mes ¿No? Así que una casa Sería mejor Estoy viendo este Que está ahí Frente al mar Incluso la vista Abres la ventana Y ves esto Mira ¿Ves? Hollywood Beach Acá tienes la ciclovía Caminas la playa Excelente Es un estudio 1.131 dólares Pero La cocina Y la cama Bueno Me salí de la ciclovía Bueno La ciclovía Es la que está atrás Acá es un trail Para correr o en bici Y de este lado Hay como un río Donde los singles Vienen a sacar su agua Tengo que tener también cuidado Con lo que toco Porque de repente Alguna es planta venenosa Pero mira que bonito se ve Mira que tan bonito se vea Mira que bonito atardecer Todo muy bonito Pero cuando te das cuenta Dios mío ¿Qué hacemos? Corriendo acá No le veo yo mucho La gracia a estas cositas Pero este globo de nieve Voy a hacer la traducción Mira este de Friends De Central Park No le veo mucho la gracia Aquí llegó tú Una vez más En Washington D.C. Y ¿Qué pasó acá? ¿Toda esta gente? ¿En qué momento Se acabó la pandemia? Todo como bien de salud Por lo visto Último domingo de verano Último domingo de verano Y donde estamos Y donde estamos fuera No plaza de armas La plaza San Martín Donde se hacen todas las manifestaciones Una cosa así Vamos para allá Para chismear un poquito Y siempre manteniendo Disentimiento social Estoy corriendo Estoy este Veo al chico sin polo Y dije estoy corriendo Estoy montando bicicleta Con la mascarilla Yo estoy usando de tela Como no se olviden siempre Que la de tela Se lava a diario Con la mascarilla Y negros, negros One day you'll be sweet again Y negros, negros One day you'll be sweet again En este lado de acá Están todos los food trucks Y me acuerdo Que había uno peruano Y una vez quise comprar Un panco de chucharrón Está a 15 dólares Dios mío 15 dólares Realmente 15 dólares Está bien Para Estados Unidos Es el precio Pero 50 soles Casi por un panco El panco de chucharrón Ay, no sé 16 grados Si está haciendo frío Estamos en mi sitio favorito Estamos yendo Hacia el monumento De Abraham Lincoln Y de ahí Nos tenemos que ir Son unos 2, 3 kilómetros Hasta la islita Roosevelt Donde estemos estacionado El auto Y bien, gracias Vamos a llegar de noche Como siempre Pero estamos en mi sitio favorito Esa es mi vía favorita Me acabo de tragar un mosquito Ya no me gusta Ya no me gusta Y todavía inicio De clases 15 de marzo Estoy en Goodwill Y lo que sí Ahora noto mucha más gente Parece que mucha más gente Ahora se está dedicando A comprar chucherías Muchos chicos Con sus celulares Al toque Chequeando los precios De las cosas O sea, me quitan el negocio No puede ser No, pero Acá también se está tomando Todos los cuidados Porque no se olviden Todas estas cosas Son usadas Así que Es complicado Comprar algo Que es usado Y quién sabe Con COVID Y viene con COVID Gratis De esas cositas Que me sorprenden Estamos afuera De un McDonald's El carro guinda 1, 2, 3, 4, 5, 6 En fila Y no se olviden Que esto todavía Da toda la vuelta 6 carros esperando Para comprar McDonald's Uno dice Que tan rico es O como las series O las películas Que veo Gente gordísima Es la que compra No No necesariamente Está en Estados Unidos Que qué cosas Hay tiradas en las calles Un Xbox Sí Destruido Acá está toda la tarjeta Incluso había un juego Que me imagino Que alguien ya se lo peló Acá está el mando O el control Mira tú Las cosas que uno Se encuentra tiradas Ya pues Uno se pregunta Qué habrá pasado Porque no se lo está tirado ahí Lo había visto hace varios días Solo que no Había parado Y ahí Hasta juegos tirados acá Qué habrá pasado ¿No? Qué chismoso Estoy viendo un video mío Del año 2012 Un día en mi vida Y estoy en mi trabajo Y me había olvidado De esta parte Que yo coleccionaba También conchitas Estas son de Lima Cuando iba a la playa En Lima Y Cuántos Ocho años después Estoy acá En mi computadora Trabajando Y con dos frascos De conchitas Todas de Florida ¿Quién iba a pensarlo? La acumuladora Por siempre He creado una nueva lista No de comida Aunque creo que sí ¿Qué hace ese arroz chaufa ahí? Bueno Y este Una taza de Milo Bueno Hay comida A día Comemos a diario A mí me pasa de vueltas El paso del tiempo Y a veces creo que Fui youtuber solamente Para capturar el paso del tiempo Este video lo hice en el 2012 Y he hecho uno Por cada año Estoy planeando hacer el de este año Por eso Estoy viendo esto ¿Qué vista? ¿Qué tan rápido Pasaron ocho años ya? ¿En qué momento? Y hablando del paso del tiempo ¿Se acuerdan de estas chicas? Eran las Old Saints Que eran La competencia Digamos las Spice Girls Y más o menos Las opacaron Bueno Han lanzado un videíto De cover con ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo Gary Barrow De Tic Tac Y Dios mío Esas señoras ¿Quiénes son? Y este señor 10 para las 7 de la noche Manga relativamente larga Pero delgadita Estamos a 21 grados Si caminas o corres No hace frío Pero si andas en bici Si corre bastante viento Como se nota Que ya empieza O ya empezó el otoño Las hojas Ya están Como que Medias marrones Secándose Todavía falta Pero Ya es el principio Del fin Hay que empiece la nieve Qué miedo Es impresionante En un supermercado Encontrar Toda una fila De galletas Nada más Increíble Galletas No más Hay otra que son Los chocolates Y bueno Dentro de estas chucherías Las presentaciones Vasitos chiquitos Para los bebés Para la lonchera Que está mal Los pringles en chiquito Y hay pringles más chiquitos todavía Que son como estos Envases que pareciera De yogur ¿No? Y ahí vienen las papitas Ay Dios mío Me estoy riendo sola Me estoy volviendo loca Tengo problemas en la espalda Paso muchas horas sentada Así que estoy viendo una manera De hacer un standing desk Y obviamente Ese agujero negro de YouTube Standing desk O este escritorio Para estar trabajando parados 8 dólares Yo decía ¿Qué es esto? Y con 8 dólares Se ha comprado 4 ladrillos Y los ha puesto En lo Bueno Entienden la idea El escritorio encima De 4 ladrillos Ay Dios mío Estoy viendo ¿Quién manda quién? Who's the boss? En inglés Y nunca había visto O prestado atención A la canción Qué rarísimo Es ver en inglés ¿Cómo? ¿No daba en Canal 5 En español? No Bueno, sí Hace como Más de 20 años Estoy viendo este posteo De una persona Súper importante De recursos humanos De Cisco Que cambió su foto De perfil De su LinkedIn Y ahora es así Porque la realidad Según ella es otra Las personas que vemos Realmente no son las de las fotos Y no son así Ahora que estamos trabajando Todo desde casa Bla 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 Todo bonito Motivacional Pero te funciona Claro Cuando eres blanca Rubio Ojos azules Superposición En tu trabajo Te funciona Pero cuando eres una persona Como muy corriente No 7 y 5 de la noche Empieza ya el anochecer Y todas estas hojas Muy bonitas Que eran súper verdes Mira poco a poco va cambiando Rojo, amarillo Y dentro de poco Todo marrón Y en unas semanas O meses Que me voy Semanas Ya todo va a estar ramitas Sin ser tan mala onda Pero mala onda Como siempre Qué bonito Que es tener sitios De deporte Acá en Estados Unidos Parques Y qué sé yo Cuidados Pintados Son los impuestos Que paga la gente Pero El problema Como siempre Es la gente No importa En qué parte del mundo Este gente Cochina Va a ver ¿Qué diablos Hacen esas botellas De plástico ahí? ¿Qué diablos Hacen esa mascarilla Con COVID ahí? Ya pues Y el tacho Está ahí Sabes que se acabó Septiembre Cuando ves A un gatito Saliendo De una calabaza Y calabazas De verdad En la puerta Saliendo O Gracias por ver el video.